Sí, claro, pues estando aquí en el Senar, pues hay muchas modificaciones desde el entrar aquí y llevar un alto rendimiento realmente, que nunca lo habían llevado estos chicos. Todos, o excepto dos que han estado aquí, estar en el alto rendimiento pues es diferente. Desde la forma en que comes, duermes, temprano, todo. Einar es un jugador ya con un poco de experiencia, que tiene prácticamente un mundial, dos mundiales y ha jugado en ligas profesionales de Francia. Mi entrenador es Fernando Cabello Vázquez. Bueno, pues mi profe nos pone entre partidos entre nosotros, nos combina porque aún no sabemos quién va de titular y quién no. A mí me combina con mi hermano, a veces me combina con mi otra pareja. Y también nos pone a subir al Tejabán, cómo tirar un fraile, cómo tirar una red, cómo atacarlos por abajo. Porque a los franceses si los atacas por arriba no les haces nada, pero por abajo nos están enseñando y si da resultados. Sí, creo que ellos tienen mucho carácter. Los he visto entrenar demasiado fuerte a lo que venían haciendo hace tres meses. Creo que tenemos para llegar a la final y ganarla. Las expectativas pues es ganar el primer lugar, ganar y poner el nombre de Alto de México en el podio. Y escuchar, bueno yo tengo el sueño de escuchar mi himno, mi himno nacional, siendo el primer lugar. Bueno, creo que es un orgullo representar a México y más con estos aspectos que hemos ido manejando y estando aquí en el grupo de escenario Alto Rendimiento, la verdad. Gracias. 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 Gracias.